Bueno, estamos con el maestro de la banda Opus 15. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Nombre. Nombre suyo. Armando. Pedro Armando, pero el Pedro lo descarté. Lo tengo que usar porque está en el documento, pero a mí me conocen como Armando. Armando. Armando Plumetia. Bueno, cuénteme un poco de la banda. Bueno, ya más o menos los mercadenses están enterados que esta arqueta se formó en el año 81. O sea, lleva más de 33 años. 33 años tocando, ¿no? No muy seguido, pero seguimos todavía, seguimos en pie. Así que no sé hasta cuándo eso. Cuando empezó Opus 15, de los elementos actuales, a los primeros elementos nos quedó así. Seguro. Lo único que sigue soy yo. Estoy hablando de los primeros elementos. Después otros fueron entrando. Después, y siempre, el problema es que el que toca a Opus 15 es músico profesional. Vive pura y exclusivamente de la música. Y Opus 15 no es un conjunto redictuable. Más que nada, uno lo hace por entusiasmo, porque le gusta escuchar una orquesta. Sí, porque no hay. Antes las ping-bangs, 15, 16, 17 músicos, eran muy comunes. Hoy en día, las orquestas más grandes son 4 o 5 músicos. Sí, es cierto. Sí, claro. Se fue achicando todo, porque como no se pueden aumentar los presupuestos, entonces hay que achicarlos mucho. Sí, de actuaciones tuvimos muchas, muchas satisfacciones. Nos han venido a escuchar, inclusive señores músicos. Hemos ganado una satisfacción grande, dos mejor dicho, porque nos dieron dos veces la estrella de mar. Hemos ganado dos veces. La segunda vez, me acuerdo que tuvimos la presencia acá, vino a escucharnos hasta a Susana Rinaldi, que le gustó, de la orquesta. En fin, satisfacciones o fugencias nos ha dado muchas, muchas satisfacciones. Y muchos arreglos también, porque tienen que ser arreglos especiales. No, 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 no cualquiera puede escribir, pero una vez más, son muchas voces que hay que ir coordinando. Buscar la sonoridad de las trompetas con los trombones. Acordes. Buscar la sonoridad de los caños, en fin, ahí los saxos. Hay muchas cosas que en una agrupación así hay que tenerlas en cuenta. Es difícil, no es fácil. Aparte, aparte, aparte como director, es una gran responsabilidad con todos los músicos. Lógico, lógico. Pero, este, no sé hasta cuándo. Por lo menos yo. Yo me gustaría que O15 siga toda la vida, que no desaparezca nunca, aunque yo desaparezca. No, pero usted... Que siga, que siga siempre O15 en este camino, porque, qué sé yo, está brindando satisfacciones a la música, que está brindando satisfacciones a Mar del Plata, que hay gente que viene acá y escucha. Si esto, ¿de dónde salió? Así que es importante. Lástima que falta el apoyo un poco monetario de algunas empresas o firmas muy importantes de Mar del Plata. Tendría que apoyar un poquito más de esto, porque se trata de algo marplatense. Y se trata de algo muy... Estoy viviendo acá, si gano tres pesos lo voy a gastar acá. Y le voy a gastar los tres pesos a la empresa esa, a lo mejor que me pone un poquito. Ahí voy. Claro, lo que sucede es que estamos hablando de, justamente, música profesional. Claro. Músicos profesionales que se dedican pura y exclusivamente al... Es más, y a esta música, que es una música totalmente rica. Sí, 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 la verdad. Tiene una cosa el jazz, pero tiene muchos otros ritmos, pero se vuelca más en el jazz. Es decir, el tema que uno después lo toma como improvisación, lo improvisa. Exacto. Es el famoso, los famosos Jamsetson. Jamsetson, exactamente. Bueno, eso es lo que tiene el jazz, agarrar la melodía y sin destrozarla. Sin irse. Sin destrozarla. Ir cambiando la melodía, pero dentro de la armonía del tema, ¿no? Y eso hay que tener un poquito de idea. No todos improvisan, no todos pueden crear. Porque es decir, tocando y creando al mismo tiempo. No todos lo pueden hacer. Es decir, grandes músicos que no pueden improvisar, o no saben, o no se animan a improvisar. Bueno, improvisar es crear en ese momento, es improvisar. Yo estoy improvisando una cosa en el momento. Agarrar un tema, qué sé yo, como... Por decir algo, el hombre que yo amo, el tema de Gerson, el stand-day, el colporte. Agarrar un sistema y sobre esa melodía y la armonía, voy haciendo otra melodía. Sin despeguirme mucho de la armonía, porque si no me estoy yendo también de la melodía. Y voy creando, creando por ahí. Estoy metiendo cosas ahí en los compases que no tienen nada que ver con la melodía, pero sí con la improvisación. Estoy creando, creando una cosa mía. Creando arriba de la melodía. Creando arriba de la melodía, eso es importante. Bueno, maestro, no le quiero robar más tiempo. Sí que en muy pocos minutos suben a escena con una nueva actuación de la Opus 15 Big Bang. Gracias, muy amable. Un abrazo y muchas gracias. 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 Gracias.